Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y este día se presentó a un nuevo patrocinador de la selección mexicana en instalaciones del centro de alto rendimiento, donde estuvo Miguel Elfiojo Herrera, que habló sobre los planes inmediatos que tiene el combinado tricolor en este verano muy caliente para el equipo mexicano. Miguel Herrera no se desgarra las vestiduras por el llamado del portero de León, William Javro, a la selección de los Estados Unidos. ¿Qué comanda? Julian Griezmann. El portero con doble nacionalidad fue convocado recientemente para los encuentros que sostendrá el equipo de las Barras y las Estrellas en esta fecha FIFA contra Dinamarca y Suiza en territorio europeo. El viejo fue contundente. En su mente hoy no está Javro. No voy a llamar a un jugador por ganarle la partida a Estados Unidos. Es un gran arquero, no estoy menospreciando la calidad de Javro. Es un arquero que ha demostrado calidad, pero como él hay otros ocho o nueve en México de gran calidad. Es un, se los he repetido muchas veces, una posición donde mi ocupación no es tanta, porque al que llame van a decir, bueno, es buen arquero, pero dejó fulano afuera, pero quedó fulano afuera. Eso siempre lo he escrito. Además de esta situación, Miguel dejó en claro que en ningún momento aconsejaría a Raúl Jiménez o al Chicharito cambiar de equipo, a pesar de que estos no tengan minutos en sus respectivos clubes. Yo no dije que tenían que cambiar de equipo, que es decisión de ellos, con la gente que los maneja, si querían cambiar de equipo. Lo de Raúl a lo del Chicharito es muy diferente. Lo he dicho miles de veces. Raúl tiene 22 años y está creciendo. Tiene una competencia interna bastante buena y está creciendo, está creciendo bastante. Lo del Chicharito, él tendrá que decidir con la gente que lo maneja, nadie de los que estamos acá adelante, digo, sacando al señor Lagos, por supuesto, a los que estamos en la federación y a los que estamos manejando de selección, le podemos opinar a un favor. Miguel fue parte del presidium en el marco de la presentación del nuevo patrocinador de la selección nacional, donde Justino Compeán sentenció que los grandes éxitos económicos anió de la mano con los resultados deportivos. Hemos posicionado la marca Federación Mexicana de Fútbol como la Liga MX, se ha posicionado la suya y va en crecimiento. Y sí, estamos en el negocio de generar ingresos para poder satisfacer todas las necesidades que tiene la federación. Porque no se nos olvide algo que también, Adolfo, te quiero comentar. Somos de los poquísimos países de la FIFA, hay 209 países en la FIFA, pero somos de los poquísimos, no más de cinco, que calificamos absolutamente a todas las competencias de la FIFA. Y además tenemos el orgullo de competir también en otra confederación como es la Copa América. Sería un verano muy movido para el combinado mexicano, así que se están confirmando algunos partidos amistosos previo a su participación, tanto en Copa América como en Copa Ahora. Así que el próximo 5 de julio, en la ciudad de Chicago, el conjunto que dirige Miguel Herrera podría tener un partido amistoso previo a este importante evento. Informó Roberto López Olvera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!